Por ti respiro otra vez el amor que ayer no existía en mí, tú has logrado llegar donde jamás ha conocido mi piel. Cuando escucho tu voz haces vibrar toda mi emoción. Ahora mi corazón ya nunca podrá vivir sin tu amor. Me he enamorado de ti y mi vida cambió, tus besos me hacen sentir el poder del amor siente en mi corazón. Todo daría por ti, solo por ti. Por ti respiro otra vez el amor que ayer no existía en mí, tú has logrado llegar donde jamás ha conocido mi piel. Cuando yo te conocí, juré jamás dejarte ir. Ahora mi corazón ya nunca podrá vivir sin tu amor. Me he enamorado de ti y mi vida cambió, tus besos me hacen sentir el poder del amor siente en mi corazón. Todo daría por ti, solo por ti.